Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, iniciando en este miércoles 29 de abril, aquí acompañándolos con todo el cariño, Manuela Esteves desde Casita. Mi nombre es Sandra Gil, hoy con muchos invitados para llevarles siempre contenido de calidad como lo hacemos siempre en Telemedellín. Vamos a tener una neumóloga con quien vamos a estar hablando de todo este tema de las enfermedades respiratorias, muy propicio para esta época. También les vamos a estar llevando unos ejercicios de yoga y luego, pues, sobre todo este tema de investigación que se está adelantando con la Universidad de Antioquia, también en pos de mejorar esta situación. Así que les damos la bienvenida. Ya saben, nuestra luna telefónica es el 268-6033. Ustedes pueden participar y también a través de sus mensajes de WhatsApp al 357-243044. Vamos a iniciar de una vez a Manu, un saludo muy especial, esperamos tener conexión muy pronto con ella. De momento nos vamos inmediatamente con Claudia Díaz. Claudia es neumóloga y nos acompaña hoy en Mi Parque, tu casa. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sandra, muchas gracias por esta invitación. Manuela, que sé que está por conectarse. Gracias por compartir este espacio. Qué bueno que estés con nosotros hoy. Siempre es un gusto tenerte porque aprendemos. Incluso la gente se conecta mucho. Invito nuevamente a los televidentes para que nos dejen sus inquietudes a través del WhatsApp 357-243044. Por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o nos llamen también al 268-6033. Empecemos hablando un poquito, Claudia, acerca de las enfermedades respiratorias. Bueno, sí, son un tema muy de moda en este momento y a veces existe algo de confusión. Entonces, ¿qué podemos decir de las enfermedades respiratorias? Que afectan a todo el mundo. No hay persona que pueda de pronto decir que es inmune a tener enfermedad respiratoria y que podemos hablar de enfermedades clasificadas dependiendo de, uno, el lugar donde se produce. Si, por ejemplo, afecta la vía respiratoria alta, puede ser una laringitis, una traqueitis, una amigdalitis. Si afecta la vía respiratoria inferior, puede ser una neumonía, una bronquitis. Eso dependiendo del sitio que se produce. Sí, también dependiendo del tiempo que acompañan al paciente, son agudas o son crónicas. Las agudas ocurren de un momento a otro y generalmente son transitorias, tal vez el caso de las infecciosas, por ejemplo. Y las crónicas son las que, como su nombre lo dice, acompañan al paciente durante tiempos más largos o casi siempre están presentes, como el asma o la hipócrita. Bueno, Claudia, yo quería... Sí, podrían ser infecciosas o no infecciosas. Ajá. La infecciosas, que es la que ahora más nos compete, producir bacterias y las que no son infecciosas. Bueno, yo quería preguntarte un poquito, precisamente en esa línea de las enfermedades respiratorias, por qué las padecemos, por qué de pronto hay personas que son incluso más propensas, eso es algo que nos puede venir, no sé, genético en la familia, se puede tener esa tendencia o simplemente van surgiendo a lo largo de la vida debido a circunstancias externas. Eso depende de la enfermedad respiratoria a la que nos refiramos. Por ejemplo, si hablamos del caso del asma, que es una enfermedad crónica, que frecuentemente está condicionada tanto por un componente genético como por un componente ambiental, sobre todo las asmas que son un alérgico. Si hablamos, por ejemplo, de la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema, que tiene diversas formas de ser conocida por la gente, la causa más frecuente es un factor ambiental y el más común es el pullarrillo, pero también el humo de leña en espacio cerrado. Y si hablamos de las infecciosas, depende de la estación, depende del tiempo en el que se presentan los picos de infección y lógicamente de la condición inmune que el paciente tenga, no es lo mismo un paciente que tenga comorbilidades, que le bajen las defensas, por decirlo de manera común, que una persona que tenga su sistema inmunológico fortalecido, esa es la origen. Muy bien, hablemos un poquito, de acuerdo a la situación que vivimos a nivel mundial, el tema de los virus corona, porque no diferenciamos un poquito qué es eso de los virus corona y sobre todo pues ya centrándonos en el que nos compete, que es el COVID-19, más conocido como el coronavirus. Interesante, interesante hablar de coronavirus porque la palabra coronavirus en este momento puede que produzca miedo, pero los coronavirus han estado presentes entre nosotros desde hace mucho tiempo. Hablando de, por ejemplo, de taxonomía, hay géneros, hay especies, pero en el humano se han conocido con estas tres grandes epidemias producidas por coronavirus. Entonces son unos virus, son producidos, están en el ambiente, pero el reservorio natural de los coronavirus de todos son los animales. Entonces ha habido coronavirus de nombres, que ahora no voy a cargarlo con eso porque son nombres que tienen mezcla de números y letras, que producen, que son endémicos en nuestro medio y generalmente producen la mayoría de las infecciones, un gran número de infecciones respiratorias, pero lo que han hecho sentirse por las epidemias que han producido han sido básicamente en el 2002, 2003, comienzos de siglo, en Guangdong, China, el conocido como SARS-CoV, que fue el primer coronavirus de este siglo que produjo una epidemia. Ese afectó 30 países, produjo casi 8000 muertes, 8000 casos, perdón, y casi 774 muertes. Entonces esa fue la primera. Luego vino una en el 2012, que como se produjo en Arabia Saudita, Oriente Medio, se llamó MERS. MERS-CoV afectó 27 países, 2,500 casos, 850 muertes, limitado con respecto a lo que tenemos ahora. En diciembre, cuando se empezó a documentar pacientes en China, exactamente en Wuhan, que tenían un cuadro respiratorio muy severo, muy agudo, que producía una neumonía severa, se empezó a estudiar la causa y se descubrió que era un SARS también muy parecido al que a comienzos de siglo afectó a la población china. Y se le dio SARS-CoV-2 por su similitud. Tiene algunas cosas que lo diferencian, es decir, es un virus, podríamos decir, un mutuo en el tiempo. Y esas diferencias lo hacen más infectado, o sea, entra mucho más rápido y se propaga mucho más rápido. Podíamos... Y la enfermedad producida por SARS-CoV-2 es la que se llama COVID-19. COVID-19 es la enfermedad y el virus es SARS-CoV-2. Entonces, podemos decir, según la explicación que nos has dado, que además me pareció muy fácil de entender, que es como un virus que va evolucionando en el tiempo y cada vez se va volviendo más crónico, ¿o qué? ¿O son distintos? Y se encuentran... Es una de las cosas en tecnología, porque los virus mutan. Es más, con este SARS-CoV-2 que tenemos, la gran preocupación en el área científica es, este virus mutará, mutará pronto, estamos preparados para una mutación, el sistema inmunológico de los que ya tuvieron COVID-19 está preparado para una nueva ola de un virus que mute. Son preguntas que la virología no responderá, pero que existen, obviamente. Bien, hablemos un poquito de la neumonía, que ahorita lo mencionabas. Una persona que en este momento tenga un cuadro de neumonía, obviamente se tiene que estar cuidando mucho, pero por ejemplo, frente a esta pandemia que vivimos, cuando se tiene una enfermedad como esta, o sea, la idea es disparar alarmas, ¿cuál es el cuidado que hay que hacer para darles indicaciones a las personas que de pronto están en casa y padecen esta enfermedad o están hospitalizadas? Claro, bueno, tengo que empezar diciendo que es la neumonía, ¿verdad? Sí. Entonces, la neumonía es una inflamación de los pulmones, puede ser en un segmento del pulmón y los pulmones tienen segmentos, puede ser en uno o en varios segmentos pulmonares. Generalmente es una enfermedad infecciosa, es decir, producida por un virus o por una bacteria y cursa con síntomas agudos que rápidamente la persona empieza a sentirse mal, le da fiebre, mucha tos, dolor en el pecho. Entonces, para saber o hacer el diagnóstico de neumonía se necesita un examen médico porque hay que auscultar al paciente y se escuchan los pulmones de manera diferente, hay que hacer una radiografía y se ven los pulmones de manera diferente en la radiografía y algunos exámenes que nos apoyarán, que el diagnóstico es de origen bacteriano o es de origen viral, etc. Entonces, es muy difícil solamente con decir los síntomas, decir el paciente tiene neumonía porque igualmente los síntomas se pueden presentar en una bronquitis muy fuerte, sobre todo si el paciente tiene otra enfermedad de base. Generalmente los síntomas de neumonía son tan severos que obligan al paciente a consultar. Entonces, si un paciente tiene síntomas respiratorios, pero esos síntomas le producen mucho dolor para respirar, con mucha dificultad respiratoria, o la fiebre es muy alta y no mejora, o se baja su oxigenación para aquellos que tienen aparatos en su casa con los cuales se miden la saturación de oxígeno, esos son síntomas que tienen que hacer consultar. Ahora, vamos a saber si es COVID-19 o no. Te iba a preguntar eso, sí, porque de pronto parece que se mezclan los síntomas, en qué momento sabemos si es una neumonía, si es un COVID-19 y sobre todo con la alerta y la alarma que tenemos ahora. Efectivamente, pero la neumonía si no sea por COVID-19, si los síntomas están presentes así en la magnitud que yo les he dicho, nos debe hacer buscar ayuda médica. Entonces, si en este momento un paciente que curse con esos síntomas, obligatoriamente nosotros estamos en la clínica o en el centro donde esta tienda obligados a descartar un COVID-19, pero causas de neumonía pueden haber muchas y no se van a saber algo. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas que nos ven en casa? Hay grupos de edad que son los grupos a los que hay que prestarle más atención y son los mayores. Los mayores, por ejemplo, no hacen mucha fiebre a veces, pero si el mayor tiene, por ejemplo, mucha sed o su estado mental está alterado, o sea, lo ven hablando en coherencia, lo ven desorientado, a veces esos son síntomas de infección en un adulto mayor. Si es una persona adulto mayor, digamos una persona adulto promedio, joven, si la fiebre es alta, si cuando respira siente que se le chusa el pecho, si tiene mucha tos, si tiene dificultad para respirar, sea COVID o no sea COVID, son síntomas que nos deben hacer buscar ayuda médica. Ya discernir si es COVID o no se hará con ayuda de los otros exámenes que se hagan en la institución. Ahora, si los síntomas son leves, si son una gripa, que siente el paciente que no está con dificultad respiratoria, es solo un malestar, como hemos dicho siempre con este virus, son síntomas que se pueden poner en casa. Máximo si es una persona que no tiene factores de riesgo, no es mayor de 70 años, no tiene hipertensión, no es cardiópata, no está en tratamiento para cáncer, no está inmunosuprimido, esas son cosas que se podrán manejar en casa, pero si tiene todos los otros síntomas y adicional a eso, todavía le suma más a la severidad del caso. Tiene factores de riesgo, porque tiene otras enfermedades que lo acompañan, definitivamente sí hay que buscar ayudamiento. Bien, Claudia, vamos, estamos hablando de un tema súper interesante, te agradezco de verdad por acompañarnos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a darle la bienvenida a Manuela Esteves, que ya se conecta con nosotros. Manu, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, aquí en Mi Parque, Tu Casa, doctora Claudia, qué bueno volverla a ver. Encantada, Manu, de verte nuevamente y bueno que nos pudiste conectar. Yo sé, Manuela, que tú en casita estabas muy pendiente de la conexión que estábamos estableciendo y seguramente has estado siguiendo la entrevista que estamos teniendo con Claudia. Surgen inquietudes, cuéntanos alguna que tengas para compartirla con los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Sí, yo sé, sí, así es. Doctora Claudia, yo siento que a veces estamos con el tema del miedo, el día que sentimos dolor de cabeza, el día que tosemos, decimos ya tengo el COVID, ¿cierto? ¿Cómo puedo diferenciar puntualmente, o sea, cuándo tengo que estar alarmada, cuándo me puede dar una gripa, o sea, en ese momento normal que nos den gripas, que no sea el COVID-19? Sí, claro que sí, claro que sí, pero habrá unos síntomas que son de alerta y como mencionaba ahorita, es decir, si la fiebre persiste muy alta, por encima de 38, 5 grados centígrados durante más de 24, 48, si se va persistiendo en el tiempo. Si nos da mucho dolor en el pecho, si tenemos dificultad para respirar, eso todo acompañado de los síntomas tradicionales, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, y esto es persistente, más allá de 72 horas puede ser. Dificultad para respirar, creo que lo había mencionado, sí son síntomas que nos deben alertar, un dolor de cabeza de un día, pues a mí me han preguntado por malestar estomacal, por ejemplo, y el malestar estomacal generalmente no duró más de un día, no tenemos por qué encender las alarmas, esto es si los síntomas persisten 24, 48, 72 horas, y generalmente se van haciendo progresivos, generalmente el paciente va empeorando, llega a un pico, donde va a estar mal, y luego vuelve a su condición normal, pero si persisten estos síntomas, entonces hay muchos, hay unos que también son importantes, que se empezaron a descubrir después, como por ejemplo la pérdida del gusto y del olfato, que también se puede preocupar en fases tempranas, mucho dolor de garganta, ya en casos más avanzados se han visto también alteraciones en la piel, entonces aparece un brote como una urticaria, o aparecen lesiones en la parte distal, de los dedos de manos y pies, que parecen unas manchas, síntomas oculares, es decir, el panorama de síntomas ha aumentado en la medida que se ven más clientes. Doctora, doctora Claudia, yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con estos pacientes que han tenido, que ya pasaron por el COVID-19, se recupera y vuelve y les da? O sea, ¿por qué sucede esto y en qué fase llega este paciente? Pues lo veíamos con este jugador que otra vez fue diagnosticado y que ya otra vez tiene el COVID-19, ¿por qué sucede eso si ya tuvo la cura? ¿El cuerpo no se vuelve inmune al COVID-19 o qué es lo que sucede con este virus? Mira que esta epidemia ha sido, esta pandemia ha sido tan, nos ha movido tanto las bases, que hace dos semanas yo te hubiera dicho tranquilamente, no, eso no fue una reinfección, eso fue que primero tuvo un resultado falso, falso negativo y él seguía infectado y luego tuvo sí un resultado positivo. Esa es la teoría que se maneja en los casos que tienen un resultado negativo y un resultado positivo, es la misma infección, pero que en algún momento dieron un resultado falso positivo, falso negativo, perdón, o sea que el resultado dio negativo pero realmente sí estaban infectados, que eso existe en todas las pruebas para cualquier enfermedad, un porcentaje de pacientes que a pesar de tener la enfermedad pueden dar negativo, en todas las pruebas lo hay, entre menos de, menos de falsos negativos una prueba pues mejor también. Ahora, en este momento, en este momento nos planteamos en el mundo médico y científico, ¿realmente es de eso? No sabemos, no sabemos la inmunidad que el virus produce y cuánto tiempo la produce, en este momento no lo tenemos claro, hace un tiempo decíamos, sí, el virus da inmunidad, por un tiempo prudente, cuatro años decían algunos expertos en virología, en este momento tenemos dudas al respecto. Hay mucha incertidumbre, Claudia, perdona que se interrumpa, porque realmente esto es una cosa nueva, se está luchando, se está tratando de buscar una vacuna y la verdad es que hay incertidumbre y muchas inquietudes alrededor, yo quiero saludar a algunos televidentes que están conectados con nosotros y se comunican a través de nuestro WhatsApp, 357-24-3044, también lo hacen a través de redes sociales y por aquí precisamente tenemos a Luzmariel Posada, ella nos dice hola, buenos días, yo hace 15 días siento dificultad para respirar, dolor leve de cabeza, no he buscado, ella está en México, según veo por aquí, dice que no ha buscado ayuda porque piensa que es una asfixia y que pues inhalándose se le va a quitar, pero no, siente que como si tuviera algo en la garganta y como una gota de aceite, es lo que manifiesta Luzmariel, no sé qué le podemos decir a ella que en este momento está conectada desde México con nosotros. Pues si los síntomas han persistido y no han mejorado con los inhaladores y tiene esos síntomas, la indicación es que si busque, en México no sé cómo funciona el sistema de salud para hacer la prueba, aquí sabes que llamas al Instituto Nacional de Salud o a tu asegurador, pero creo que sí es prudente hacer la prueba con esos síntomas, es decir, esto no es blanco o negro, pero si tienes dolor de cabeza, si tienes dolor de garganta, que son síntomas de COVID, si a pesar de hacer lo que haces tradicionalmente para mejorarte de una síndrome respiratorio, como usar tus inhaladores o eso, no mejoras, definitivamente mejor buscar ayuda médica. Bien, yo pienso, Claudia también, ¿qué pasa? Que nadie quiere visitar un hospital, ir a una consulta médica en esta época, parece que estamos en casa, nos están pidiendo que sigamos en casa, solamente sale la gente que puede ir, trabaja o vuelve a casa, entonces nadie quiere ir a una consulta médica, como les decía, huimos a la hospitalización. La idea no es ir a un centro, la idea es que si los síntomas son así como nos menciona la televidente, en Colombia por lo menos es lo que hacemos, si el paciente está así, o una teleconsulta o una llamada a la línea del Instituto Nacional de Salud, que ya sabemos que las redes están inundadas de las líneas a las cuales los pacientes pueden llamar. Claudia, lo que quería decirte precisamente es que tú nos des, no sé, como un poco de tranquilidad o que es que hay como una paranoia colectiva realmente frente a esto, entonces obviamente tenemos un virus que está atacando a la humanidad, todos estamos muy preocupados, nadie se quiere infectar, tomar medidas de precaución, pero cómo manejar esta situación, en qué momento consultar, en qué momento nos pueden atender en casa, quiero que tú hagas ese llamado hoy aquí en el parque de tu casa, nos des unas indicaciones, unas recomendaciones de cómo enfrentarlo. Bueno, primero que todo creo que si tenemos la conciencia tranquila con que hacemos las medidas de autocuidado, nos vamos a sentir mejor. Pienso que lo más importante aquí es que todos mantengamos el aislamiento que tenemos que tener y las medidas de lavado de manos, uso de alcohol inferinado y uso de tapaboz. Si hacemos eso, ya estamos haciendo una parte importante. Lo segundo es no olvidar que a pesar de toda la tragedia del coronavirus, la mayoría de las personas serán o asintomáticas o tendrán síntomas leves que te podrán manejar en casa y no va a pasar, no va a pasar nada, no va a pasar nada grave a la mayoría de las personas manejándose con manejos de la temperatura, con acetaminofén y guardando el aislamiento en casa, porque si una persona tiene síntoma respiratoria y está en casa, en casa también debe aislarse de los demás, máximo si hay adultos mayores en esa casa. Claro. Entonces, la mayoría de las personas se podrán manejar en casa. Doctora, gracias por la información que nos está brindando, gracias por todos esos mensajes y consejos que hoy nos entrega, así estemos hablando del COVID, ya llevamos meses hablando de esto, mi pregunta, no sé si es la final, no sé cuánto más tiempo tengamos para seguir con usted, es, ¿usted cómo ve Medellín? ¿Usted cómo ve Antioquia en su comportamiento? Ha sido sectorizado. Veo sectores muy organizados, muy juiciosos, muy cumplidores de la cuarentena, pero hay sectores que no la cumplen, y bueno, se le suman cosas que ya rayan en la condición social, que por un lado son entendibles, la persona que sale a ganarse su día a día, no estoy para juzgarlo, ni mucho menos, pero esa condición social hace que muchas personas incumplan la cuarentena. Es importante todas las medidas que están tomando las entes gubernamentales para mitigar un poco esta necesidad de alimentación y de trabajo, pero hace falta más para que la gente pueda quedarse en casa. Bien, efectivamente, Manu, era la última pregunta para Claudia, porque tenemos más invitados, pero qué bueno, de verdad, contar con especialistas como tú, Claudia Díaz, neumóloga, hoy hablando del tema de actualidad, no podemos hacerlo a un lado, tenemos que seguir teniendo medidas preventivas en casa, y qué rico contar con invitados como tú. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. A ustedes, feliz día, gracias. Feliz día, vamos entonces ahora a un video loco. Doctora, chao, gracias. Manu, vamos a dar un poquito de humor aquí a nuestros televidentes y regresamos con más contenidos. Muy bien, seguimos en Mi Parque, tu casa, y vamos a avanzar ahora con Gregorio Sandoval, y nos tiene una recomendación de Vita Francesa. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, Sandra, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes que ha estado en nuestra compañía. ¿Cuál es la recomendación que nos tienes hoy, Gregorio? Bueno, claro que sí, Sandra, vamos a hablar de la poderosa o los beneficios extraordinarios que tiene la Vita Francesa. Estamos en un momento, para nadie es un secreto, el más trascendental de toda la historia de la humanidad, donde todos debemos cuidarnos, donde todos debemos estar sigilosos con nuestra salud, cualquier cosita, cualquier baja energía, porque hace unos días no nos preocupábamos por una gripe, no nos preocupábamos si dormíamos bien, si nos sentíamos débiles. Hoy en día es una necesidad de esperanza. Ahí es donde viene la necesidad o por qué debemos consumir Vita Francesa, Sandra. Es que Vita Francesa es el producto natural certificado por el INVIMA como el más efectivo elemento para recuperar, para revitalizar, para brindar la energía que el cuerpo necesita en personas con casos severos de agotamiento, de cansancio físico, de cansancio mental. Por ejemplo, una persona que no duerme bien, que en su estado de salud en la mañana los niveles de energía son muy bajos, esto conlleva muchas cosas, se nos baja la defensa, nos enfermamos con facilidad, nos duele la cabeza durante el día, sentimos algo tan bien, pero ahí es donde actúa Vita Francesa. El consumo diario, como dicen los expertos, es dos veces al día, dos pastillas en el día, una en la mañana y una en la noche, que hoy experimentamos desde el momento que la tomamos, desde una persona joven, adulta, hasta una persona de tercera edad, sentimos vitalidad, sentimos como nuestro cuerpo se recupera de una forma natural, porque Vita Francesa no es un medicamento, es un alimento, y los resultados son inmediatos, Sandra, con unos beneficios increíbles en toda persona que lo toma. Entonces podemos decir, es un complemento vitamínico, que realmente tiene muchos aportes, en los estabas tú describiendo, y pues la idea es tomar dos veces al día, ¿cierto? En la mañana, en la tarde, después de desayunar, es importante tomarlo después de las comidas antes, cuéntanos un poco. Todos los días el consumo se hace en el desayuno, una partida en la mañana y en la noche, antes de cotidiar el sueño, la segunda dosis. Dos veces al día, es recomendable que no lo consuman en el momento con café ni con una bebida negra, para que no corte el efecto. De resto, el resultado es increíble, Sandra, pero el resultado, el beneficio más extraordinario que tiene Vita Francesa, que es el que convierte ese producto en un voz a voz, y el por cual es el más consumido, podríamos decir, en todo el planeta, es que empezamos a dormir profundamente. El sueño reparador es lo que todo ser humano, lo que todos necesitamos para tener una buena salud, para tener vitalidad, para levantarnos con energía, para gozar de esa salud extraordinaria con defensas altas, no enfermarnos con facilidad. Esos son los beneficios, claro, que cada persona que consume Vita Francesa va a tener, en un momento como hecho, tener buena salud, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esta Vita Francesa, que hoy la tenemos, pues la promoción. Exacto, vamos a hablar de la promoción que tienes para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, el tratamiento completo, estamos hablando de cuatro frascos, cuatro tratamientos, los tenemos en pantalla, cuatro tratamientos, cada uno tiene 30 pastillas, son 120 pastillas en total, el valor es de tan solo 49,900 pesitos, cuatro tratamientos, 49,900. Pero hay un regalo adicional, es un kit preventivo tan útil en estos días, estamos hablando de un juego de tres tapabocas, para que todos lo debemos utilizar en nuestra calle, y aparte un desinfectante antibacterial, este es un uso externo para los teléfonos, las llaves, las cerraduras y las puertas, muy prácticas, podemos cargar, y todo este kit por tan solo 49,900. Muy bien, Gregorio, gracias por este mensaje, que nos dejas hoy, la invitación a consumir Vita Francesa, un producto natural, que nos va a ayudar a dormir, lo decías tú, estamos en una época en que de pronto el sueño está alterado, pues esta puede ser una alternativa. Gregorio, gracias por estar con nosotros. A ustedes, un feliz día, ya tienen los teléfonos para llamar, domicilio gratis en toda México. Muy bien, muchas gracias, feliz día, vamos a hacer un corte y regresamos en Mi Parque, Tu Casa. Bien, seguimos muy conectados con ustedes a través de Mi Parque, Tu Casa, la gente nos escribe al 357-24-3044, saludamos a Luz Marina Gil desde Villahermosa, ella siempre está muy pendiente del programa, dice que le gusta mucho, gracias Luz Marina. Por aquí también nos dicen, ayer hicimos una receta de unos rollitos, qué lindo, Mari desde Envigado, nos dice que su hijo hizo unos rollitos de queso y bocadillo y que le quedaron muy ricos, que muy agradecida por la receta, así que pues gracias. Manu, tú tienes más mensajitos por allí que nos dejan en el WhatsApp. Claro que sí, recuerden, 350-724-3044, ahí se los dije despacio para que lo escriban y lo tengan pendiente, recuerden que durante el día nuestro director, que es el más hermoso de todo Colombia, nos dice, nos reciba ahí los mensajes durante el día para que lo leamos al otro día, ¿será que me da aumento después de este, después de esos piropos? Es posible, es posible. Bueno, ahí me está diciendo por el apuntador que me va a cobrar esto, pero bueno, no importa, ustedes ya saben, ese mensaje, esa foto, ese audio, todo lo que usted nos quiera enviar a esa línea de WhatsApp, también nos dicen por acá, ayer también tuvimos un pastor que nos hizo una oración muy linda y nos envían ese mensaje, hola, muy buenos días, me gusta mucho la oración del pastor, también les comparto que soy padre soltero y comparto con mi hija adolescente de 13 años y quisiera que se repidieran a la convivencia que se debe tener, mil gracias, muchas bendiciones, claro que sí, muy buen tema. Bien, vamos entonces ahora a continuar en mi parque de tu casa porque seguimos con invitados de lujo y es el momento de saludar a Gabriel Dí, Gabriel es médico, investigador y concejal de Medellín y tenemos el enorme placer de que te denelo con nosotros, Gabriel, ¿cómo estás?, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?, gracias por llamarme aquí en este aislamiento muy juicioso. Muy bien, en el aislamiento, importante, propicio además, tenemos que seguir haciendo caso y lo decía, pues precisamente vamos a hablar un poquito porque estás muy metido con todo este tema de la respiración artificial, de lo que se está haciendo con la Universidad de Antioquia, hay unos grupos de apoyo, entonces empecemos un poquito acerca de, comentándole a la gente, ¿qué es eso de la respiración artificial? Mira, no, no, son muchos frentes, realmente el término no es tanto respiración artificial, es hablando de los ventiladores en el caso que lleguen a requerirse, ¿no? Exacto. Aunque la enfermedad ha variado tanto en estos meses, su presentación ya pareciera que no es tan fundamental, sabe por casos muy necesarios, lo explico, es una enfermedad que primero ataca el pulmón, el alveolo, hay inflamación y en las fases tempranas hay un comportamiento y unos medicamentos, luego evoluciona, cuando se vuelve muy grave, ya a veces es necesario intubar, ¿intubar para qué? Para que ese ventilador asuma la respiración del individuo. Sí. Les digo que ha cambiado un poco porque se han centrado mucho los investigadores en todo el mundo alrededor de lo que pasa con la coagulación y así como en otras enfermedades, toda esa cascada de la coagulación empieza a complicarse un poquito, entonces se ha visto que hay que anticoagular, a veces inclusive no están intubando, hay trabajos en Texas, en Estados Unidos, que no intuban, sino que colocan el paciente boca abajo. Colombia, Medellín específicamente se ha estado preparando muy bien para ese pico, si es que se complica y se da, de tener ventiladores. La empresa privada, la Universidad de Antioquia, mucha gente, ya la gente sabe dónde se está estudiando, hay muy buena gente gerenciando ese proyecto y se han logrado cosas buenas. Esta pandemia... Concejal... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me llama? Sí, Manuela. Concejal, sí, buenos días. Le habla Manuela Esteves. Sí, soy Manuela Esteves. Lo saludo, concejal. Usted estaba hablando de los prototipos que ya Medellín está creando y que va adelantándose en este tema. ¿Podríamos hablar en la regulación cómo estamos, cómo vamos en este tema, qué se necesita, qué falta para que ya Medellín tenga completos estos prototipos y que estén dispuestos para ese momento que esperemos que no llegue, pero si llega, estar preparados. Mira, yo he estado muy conectado con el gobierno nacional. En una pandemia hay que tomar decisiones rápidas. Hay una enfermedad que es más grave que el virus. Se llama parálisis por análisis. Cuando la gente se pone a analizar mucho los estudios y buscar licencias y esperar todas esas cosas, pues el que parpadea aquí pierde, ¿no? Claro. Los procesos han sido un poco demorados y yo creo que eso lo vamos a aprender con esta pandemia, con esta crisis tan terrible. Hay que acelerar un poquito, por usar la palabra más feita, acosar a los que se dedicarían de las licencias y explicarles y decirles que es que no estamos en épocas normales. Aquí el tiempo es oro y las cosas van saliendo y todo se está cumpliendo porque esto es muy delicado. Todo lo que trata con la salud humana tiene unos protocolos. Yo los pongo en contexto, las pongo en contexto, Manuela. Un trabajo de investigación normalmente se demora tres, cinco años para que salga un medicamento porque tiene fase uno en vitro, o sea, en vidrio, por usar un término normal. Luego viene posiblemente en animales y luego en humanos. Esas cosas toman cinco años. Unas vacunas se demoran mínimo, si le meten todo el acelerador, 18 meses y sacarlas. Estas licencias de equipos y aparatos se demoran dos años, tres años. A eso es a lo que voy. Estamos viviendo una época que no esperábamos haber vivido. Esto yo pensé, y soy médico, que esto era de la Edad Media, de las guerras mundiales, una pandemia, y nadie se imaginaba que íbamos a estar... Uno se imaginaba primero una guerra mundial, una bomba, una cosa así, pero esto es una bomba de una cosa pequeñísima que es un virus. Un virus no es un ser vivo siquiera. Un virus es un compuesto de RNA, de fragmentos que se mete a la célula, se replica, se replica y explota las células. Eso es un virus. Es diferente a una bacteria. Si fuera una bacteria, estaríamos usando antibióticos como se debe, porque las mata. Esto no es matar el virus. Esto es desintegrar el virus que lleva un código genético que se le mete a uno a las células y se multiplica a gran velocidad. Y lo importante, y insisto en el tema del tiempo, es que este es un virus que parece ir mutando. ¿Qué es mutando? Para explicarme mejor. Va cambiando. Entonces, el virus que de pronto empezó en Wuhan, o donde haya empezado, porque hay mucha hipótesis, cambia de país a país, de raza, en fin. Y las conductas que se establecen con algunos, con otros ya de pronto no es válida. Es lo que he visto yo. Yo he estado estudiando mucho. Sí, cuéntame, perdón. Sí, hay una línea de apoyo precisamente para todo este tema del respirador, de lo que estamos hablando. Quisiera que habláramos un poquito de eso y también de cómo llegó la Universidad de Antioquia y otras universidades a esto del respirador artificial, que me parece como tan interesante. Mira, primero lo último, lo del respirador, es un trabajo de personas inteligentes y buenas. Eso tenemos los países, que eso sí, somos lo máximo. La resiliencia, yo soy muy orgulloso de los científicos de Medellín, de los médicos, de las universidades, sea pública, sea privada. Esto junto con otros temas. Hay temas que si hay tiempo ahora me los preguntan, pero hay muchas cosas que surgieron simplemente porque cuando aquí se ve crisis, se une la gente, se une la gente, se unen las neuronas, las personas buenas a sacar sin color político las situaciones adelante. Con respecto a esta red, que pues tampoco piensen que es un grupo que hice desde hace ya un mes con estudiantes de medicina de último año de varias universidades y algunos internos, son como 70, 80 jóvenes, que nos pusimos a pensar, hombre, si se saturan los hospitales, las urgencias, pues va a ser muy complicado. Entonces son personas preparadas, algunos están ya haciendo sus cursos con el CES, con universidades, y cuando hay preguntas complejas, las escalan, primero a mí, y yo tengo una red de expertos, y entonces solucionamos problemas, problemas sencillos. Doctor, por ejemplo, llegué de viaje hace tanto tiempo, tengo tos, pero no tengo fiebre, no tengo malestar general, las cosas me huelen bien. No, usted puede tener un refriado común, ¿no es cierto? No tiene quirúrgencias todavía. Pero usted nos regala el número. Mira, es que como es tema ya grande, la red está con varias alcaldías, está con el hospital general, con los teléfonos, y entonces tenemos teléfonos, yo al final de la entrevista les dejo todo para que ustedes lo repliquen en su momento, porque eso todo tiene sus implicaciones legales, entonces va a través de unas líneas de teléfono para que haya mucha seriedad, porque si no todo el mundo crearía líneas de información y de pronto desinformamos. Esta es muy seria, son jóvenes voluntarios que también están en sus casas, estudiantes de medicina, si vieras los casos que hemos resuelto, pacientes que llegan y agilizamos las pruebas sin que vayan a sus casas, pero que no te van a ir al hospital, yo me siento orgulloso de todos esos jóvenes porque como están en sus casas y pararon sus carreras por unos días, saben mucho, saben mucho, son muy importantes. Y es motivo de orgullo saber también, Gonzalo, es también motivo de orgullo saber que esos ventiladores, usted le está apostando también por este grupo, le está apostando a que sean más económicos, normalmente cuesta 25 mil dólares y le están apostando a que cueste mil dólares para que podamos tener los suficientes en la ciudad para que cuando llegue este pico que usted mencionaba, ahora, ahorita le hice esta pregunta a la doctora y la doctora me decía, la pregunta fue, ¿usted cómo ve, cómo siente que realmente Antioquia, Medellín se está comportando con esta situación que estamos viviendo hasta el momento? Mira, Antioquia, ProAntioquia, los empresarios, el alcalde, toda la gente está haciendo lo mejor. Mira, aquí se fundieron, se fundieron, se unieron los colores políticos con una amalgama, con un arco iris para trabajar por la ciudad. Y obviamente no todo es perfecto, es lo que le digo a los televidentes. Hay muchas cosas que pueden mejorarse. Yo les pido un poquito de fe, obediencia, creer en su mandatario de turno, hacer las cosas con solidaridad con sus vecinos. Cuando llegan a esos mercados, hombre, le toca uno, no le tocan dos. Por favor, compartamos. Para todos podría haber, si hay orden. Háganse parte de la solución y no del problema. Sé que están pasando trabajos, yo sé que hay hambre, que hay necesidades, pero les garantizo, les juro, que el Consejo de la Ciudad, el alcalde, todas las personas que se encargan de dirigir, que tienen cierto grado, lo único que piensan es en ayudar a los demás. Antioquia es un orgullo. Yo tengo algunas hipótesis de por qué está funcionando este aislamiento o esta cuarentena, como la queramos llamar, y hay unas cosas en las que quiero hacer énfasis que si hay tiempo, me gustaría explicarlas a los televidentes. Ojalá tuviéramos tiempo, concejal, pero sabe que vamos a hacer una cosa. Primero, yo lo quiero felicitar a usted y a la administración, la verdad, porque no es fácil ser el alcalde, ser el gobernador, ser el presidente y enfrentar una situación como la que vivimos. Así que felicitaciones. Hacer caso, nos quedamos con esas recomendaciones que usted nos deja y seguramente vamos a tener ocasión de tenerlo nuevamente en este espacio. El tiempo, usted sabe, es corto en televisión, pero qué rico, sobre todo, ese mensaje tan alentador que nos deja hoy y ya sabe que siempre está bienvenido aquí en los estudios de Telemedellín, en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco mucho. Cuando quiera me vuelven a llamar. Hay mucho tema. Las cosas van a mejorar. Van a mejorar. Cuídense mucho ustedes. Totalmente. Las cosas van a mejorar. Nos quedamos con esa afirmación suya. Gracias. Vamos a seguir, Manu y televidentes, con este video que es precisamente espiritual. Tendremos conectar también la espiritualidad en este espacio. Y ya mismo regresamos para terminar nuestro programa de hoy. Hola, buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero hablarles acerca de ese sentimiento que tenemos los seres humanos por querer ser reconocidos y aprobados por los demás. Y es que nos pasamos la vida haciendo cosas para agradar, para ser aprobados por las personas que están a nuestro alrededor. O por otro lado, también mantenemos una constante demanda y exigencia a las personas que conviven con nosotros para que nos den especialismo, nos hagan sentir bien o nos aprueben. Y esto se debe a que no tenemos amor propio, a que no tenemos ese reconocimiento de que somos amor y que no necesitamos que nadie nos apruebe. Así que la invitación para hoy es que hagas lo que te hace feliz, te pongas lo que te hace sentir bien, sin esperar que nadie te apruebe. Y recuerda que eres amor. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bien, y quiero saludar a los televidentes que nos escriben, que están conectados a través de las redes sociales. Por aquí tenemos a Malu Paez, Víctor Alexander, Andrade Castro y Rosa Lopera Patiño nos han dejado mensajitos a través de nuestras redes sociales, al igual que Diego Upegui. También muy conectados con el tema de hoy, con la neumóloga, ese tema que teníamos también con el concejal. Y ustedes quédense ahí porque enseguida vamos a tener precisamente yoga, yoga y meditación. Manu, ¿a ti te gusta hacer yoga, meditar? Cuéntanos un poquito. Sí, me fascina. A mí la verdad, se los confieso, me gusta mucho el tema de hacer yoga porque me conecto no solamente con mi cuerpo y con los movimientos. Me parece que es un ejercicio excelente porque se hacen muchos isométricos. O sea, el cuerpo queda mucho rato en una sola posición. Eso ayuda mucho para la estabilidad, para tener fuerza. Así que más allá del ejercicio y del músculo es la fuerza mental que debes tener. Pero para eso yo creo que tenemos ya lista a nuestra invitada, Daniela Delgado. Buenos días, bienvenida a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? ¿Sabes que no estás lista, Dan? ¿Qué iba a decir, Dan? Bueno, muy bien. Pero me parece muy interesante lo que tú estabas diciendo. Manu, es muy interesante lo que estabas diciendo porque en el tema del yoga, la gente piensa que hacer yoga no es ejercitarse y eso lo vamos a despejar enseguida, esas dudas que tenemos con nuestra invitada, Daniela Delgado, porque efectivamente se trabajan mucho los músculos y lo que tú decías, el tema del equilibrio, de la concentración. Dime, Manu. Tú no sabes lo teso, o sea, hay momentos en la parte del yoga que son para principiantes y todo lo podemos hacer, pero cuando tú empiezas a progresar te das cuenta lo duro que es hacer yoga. Pero yo creo que ya tenemos ahí a Daniela. Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bueno, se está entrecortando la llamada, Daniela. Esperamos que se mejore un poco porque ese tema nos gusta mucho y siempre tratamos de dejar para el segmento final ese entrenamiento, ejercicio físico y hoy pues queremos hablar de yoga y meditación. ¿Qué tan importante es el yoga y la meditación? Vamos a intentar llamarte vía telefónica porque no hay buena conexión en internet. A ver si de pronto nos dejas unas pildoritas hoy en mi parque, tu casa. De acuerdo, Daniela, gracias. Manu. Sí, Sandra. Recordemos que hacer yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la mente y la respiración. Y eso nos sirve para que en el momento en que nosotros tengamos como angustia, pánico, miedo, que sintamos como ese vacío en la boca, el estómago, que no sabemos qué hacer. La práctica del yoga, el hacerla constante, te ayuda a que esos momentos tú puedas conseguir que tu respiración te ayude a calmar, te ayuda a aterrizar. Mira, a propósito del tema de la respiración, me acabo de acordar, precisamente es el tema que traemos hoy en la radio. Hoy vamos a estar de once y media a doce en Loleando hablando del tema respiratorio con un especialista. Así que los invito. Yo sé que hay gente que le gusta más la televisión, a otra gente le gusta la radio, pues aquí tenemos alternativas para todos. Hoy vamos a hablar del tema respiratorio, qué tan importante es respirar. Y sobre todo, vamos a respirar bien. Obviamente siempre estamos respirando, pero hacerlo correctamente. Entonces la invitación es para que nos encontremos en Telemedellín Radio ahorita en un ratico de once y media a doce. ¿Me diste pie ahí para darnos publicidad un poquito en el tema de la emisora? Porque de verdad es que estamos muy ilusionados con ese proyecto. Y voy a escucharlo porque es que sabes que, Sandrita, sabes lo que pasa con esto, que muchas veces no sabemos y nos volvemos como si fuera algo muy normal la respiración y no logramos de alguna forma... ¿Cuándo debo respirar por la nariz? ¿Cuándo debo exhalar por la boca? ¿Cuándo debo hacerlo? Las dos. Manu, vamos a hacer una cosa, improvisemos un poco. La verdad es que tú sabes meditar. Hagamos un ejercicio de respiración, ya que estamos aquí ya en la recta final. Parece que la comunicación con Daniela Delgado no fue posible. Va a quedarse pendiente. El programa se está terminando. Entonces, ¿qué tal? Si hacemos una respiración, invitamos a la gente a hacer un breve ejercicio de meditación a través de las prácticas que tú haces. ¿Te parece? Y así finalizamos. ¿Te parece? Claro que sí, podemos hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es respirar por la nariz y exhalar por la nariz. No lo vamos a hacer por la boca. Y vamos a hacer algo. Con este dedito vas a tapar una fosa nasal. ¿Así? Respiras por la otra fosa. Sostienes un poquito y exhalas por la otra fosa nasal. Bueno, vamos entonces. Me encanta lo que estamos haciendo. Manuela, esa indicación me gusta. Vamos de todas formas a entrar un ratico con Daniela, que ya la tenemos vía telefónica, para que ella nos dé unas recomendaciones del tema que traemos hoy y no nos quedemos así. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Sandra. Qué pena que no te haya dado la transmisión. No te preocupes. Ese problema pasa. Estamos desde la casa. Son problemas técnicos. Pero aprovechemos estos últimos minuticos del programa para que nos cuentes un poquito qué beneficios tiene el yoga y la meditación. Mira, nosotros tenemos un programa que es un proyecto que se llama Conciencia Solar. Y ese proyecto surge bajo la necesidad de fortalecer la salud mental de todo ser humano. Y más en esos momentos en que estamos pasando por una pandemia. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro emite las emociones a través de los químicos, ¿cierto? Por eso nosotros sentimos angustia, estrés, ansiedad, miedo. Pero eso nos puede ganar más que el mismo coronavirus. Entonces necesitamos fortalecernos. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Lo aplicamos por medio de la meditación. La meditación es ese arte de conectarnos, es ese arte de equilibrar nuestra vida, nuestras emociones y tratar de reinar más adentro en nuestro interior que afuera con los problemas que hay. Ok. Entonces, una meditación, por ejemplo, para principiantes. Porque de pronto la gente escucha la palabra meditación y piensa, no, eso es muy difícil de hacer, yo no soy capaz de dejar la mente en blanco. Algo sencillo, simple, fácil, para quien nos ve. Lo que estás diciendo tiene toda la razón. La gente cree que la meditación está muy ligada, digamos, a la cultura oriental. Pero no, la meditación es para todos. Más allá de la doctrina religiosa que tenga, la meditación nos sirve a todos. En nuestro canal en YouTube, que se llama Conciencia Solar, pueden encontrar todas las meditaciones guiadas que estamos montando. Muy bien. ¿Cómo empieza una meditación sencilla para nosotros en cinco minutos? Lo primero que hacemos es una relajación por medio de la respiración. Y continuamos con la visualización de colores, porque cada color simboliza y significa algo y hace algo en nosotros. En nuestro cuerpo. Entonces, esas bases, junto con la música, la música clásica, por ejemplo, de una canción que es hermosa, que se llama Morning, mañana en inglés, nos ayuda a tranquilizarnos, a bajar todo lo que estamos hablando, todos los químicos, a bajarlos para poder estar en un estado de conexión más profunda. O sea que, perdona, Daniela, que te interrumpa, ese podía ser una buena iniciación. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Daniela, pero yo creo que nos vamos a quedar ahí para que la gente quede muy atenta, porque la semana que viene vamos a tener el gusto de tenerte aquí, cuando resolvamos todos estos problemas técnicos, y podamos aprender cómo meditar y cómo hacer yoga, ¿te parece? Me parece muy bien sano. Bueno, Daniela, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Totalmente, un abrazo para todos, que estén muy bien. En este espacio de mi parque, tu casa. Gracias, Daniela. Nos vamos, Manu. Nos vamos ya, te mando un abrazo. Un abrazo gigante, mañana nos vemos a las 9 y 30 de la mañana. Chao. Un beso, Manuela. Seguimos, seguimos aquí haciendo televisión, haciendo radio, acompañándonos, porque esa es la intención en Telemedellín. Un abrazo para todos. Un abrazo.